Bueno, les comparto seguridad y agua es lo que más estamos cuidando y les comparto que efectivamente el año pasado, pues muchos de nuestros recursos y durante este año, pues nuestros recursos, la gran parte fueron orientados al tema del agua hacia la construcción de los nuevos pozos, hacia las fuentes de abastecimiento hacia la ampliación de redes y hemos destinado bastante recursos para este arranque esperamos que el próximo año, como ya MIA va a tener su propio recurso pues que ya le podamos atender otras áreas que hemos descuidado áreas como los camillones, como los parques, que son centros de convivencia familiar y donde ahora nos estaremos enfocando de una manera mucho más concreta Yo creo que Aguascalientes se merece eso también, una ciudad bonita y ahora tenemos que trabajar también en esa parte de nuestra ciudad el tema del agua no se ve porque entierras el dinero o sea, es un pozo que te vale entre 10 y 15 millones de pesos y es un dinero que entierras, las redes lo entierras los tanques pues normalmente no se ven porque están en la orilla de la ciudad donde ahora ya vamos a iniciar el de Mujeres Ilustres sí, próximamente entregamos ya el de Miradores que ya pronto comenzará a funcionar y bueno, pues ha sido bastante recursos que se le han destinado pero estamos convencidos que tomamos las decisiones correctas y bueno, pues vamos a iniciar el de Mujeres y bueno, pues vamos a iniciar el de Mujeres y bueno, pues vamos a iniciar el de Mujeres